Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Practican con éxito compleja cirugía a una anciana en Santi Espíritu. La operación fue realizada por expertos del Complejo Científico Internacional Fran País. Médicos cubanos realizaron con éxito una compleja cirugía a una anciana en el Hospital General Universitario Camilo Sin Fuegos de Santi Espíritus. Se trata de una intervención quirúrgica de columna y estuvo a cargo de expertos del Complejo Científico Internacional Fran País de La Habana, quienes estuvieron acompañados por especialistas de ortopedia de la región espirituana. El doctor Alexander Garzón Rodríguez, jefe de servicio de cirugía de columna en el Fran País, indicó a Escambray que este es un caso representativo de estenosis espinal, producto de una fractura patológica por osteoporosis. La paciente es una anciana de 72 años que presentaba varios síntomas como dolor y déficit neurológico. Una vértebra se le había deformado y disminuyó el canal espinal por donde viajan los nervios en la columna lumbar. La cirugía duró varias horas y requirió un sistema de tornillos y barras perpendiculares. Estos productos fueron adquiridos por Cuba en México y se llevaron a Santi Espíritu desde el Hospital Fran País, porque no existen en la provincia los recursos para hacer una intervención de esta magnitud. La paciente podrá ser vida normal sin hacer grandes cargas de peso, pero va a poder caminar, incorporarse a su vida y se le va a aliviar el 90% de los dolores y de la sintomatología que tienen estos momentos, dijo el doctor Garzón. El médico indicó que en Cuba y en el mundo hay un aumento de esos problemas de salud que son degenerativos del sistema osteomiurticular y en especial de la columna. Son cada vez más frecuentes los pacientes que necesitan cirugía de la espalda baja para mejorar su calidad de vida e incorporarse a la sociedad, porque son personas que pueden ser útiles a su familia y se encuentran muy limitadas por dolor y trastornos neurológicos de la espalda baja. La operación se realizó en el marco de un evento científico en la provincia, el taller provincial de ortopedia. Este tipo de operaciones quirúrgicas no son una práctica habitual en Santi Espíritu. El sistema de salud pública de Cuba se encuentra en extrema situación de precariedad e intervenciones quirúrgicas de rutina son casi imposibles de hacer en los hospitales provinciales a lo largo y ancho del país. Esta semana un cubano pidió ayuda para un adolescente que lleva meses esperando por una operación de una hernia que tiene en un testículo. El joven tiene dificultades físicas y mentales. Desde hace casi un año tiene una hernia que le dificulta la movilidad, le causa dolores y hasta convulsiones por la alteración que le producen las molestias, pero no hay recursos en su ciudad para operarlo. Continuamos con más noticias. Muere trabajador en Central Azucarero de Holguín. El fallecido, identificado como Losbel Olivera, tenía 36 años y era custodio del central. El cubano de 36 años de edad perdió la vida en la tarde del miércoles tras caer debajo de una maquinaria en el central azucarero urbano Noris, en la provincia de Holguín. Olivera Mesa era custodio en el central y se encontraba en un área de fabricación que no estaba funcionando, pero entró en operaciones el sinfín de segunda, como se conoce a la maquinaria, y ocurrió el lamentable accidente, según informó a través de Facebook, el medio local Radio San Germán, la voz del azúcar. El custodio fue a sacar azúcar de dentro de una de las máquinas de molida que estaban paradas y el central echó a andar. Precisó en comentarios el periodista oficialista del diario Vanguardia de Villaclara. Olivera sufrió lesiones incompatibles con la vida y gracias al esfuerzo de los trabajadores de la fábrica y especialistas del Ministerio del Interior, se logró recuperar el cuerpo para la realización de la necroxia y posterior velatorio familiar. El suceso ha generado cientos de comentarios expresando condolencias a los familiares de la víctima, quien era padre de tres hijos. Algunos usuarios señalaron que la dirección de estos centrales debe mantener señalizadas las zonas de riesgo y capacitar a los trabajadores para evitar accidentes fatales como este. Un transportador de tornillos sinfín, maquinaria que provocó la muerte de Olivera, es un mecanismo que utiliza una cuchilla de tornillo giratorio llamada ala o hélice, generalmente dentro de un tubo o canal en forma de U, para mover materiales líquidos, polvos y granulares. El Centro Azucarero Urbano Noris comenzó la actual zafra el pasado 21 de noviembre con el compromiso de producir 23.793 toneladas de azúcar. Continuamos con más noticias. Cubano, que sufrió un accidente de trabajo, reclama la pensión que le fue retirada. El pinareño Gabriel López Márquez recibió una pensión tras un accidente en su trabajo en 1987. Sin embargo, le fue retirada durante la campaña de Raúl Castro para eliminar gratuidades. Desde la localidad de Entronque, de Herradura, en el municipio Consolación del Sur, Pinar del Río, el ciudadano Gabriel López Márquez denuncia las evasivas y trabas de funcionarios municipales para devolverle la pensión que le fue retirada sin causa hace varios años. López Márquez, de 51 años de edad, dio a conocer en conversación telefónica que desde 1987 sufre una discapacidad física debido a un accidente de trabajo ocurrido mientras era empleado de la empresa pecuaria de Bahía Onda. Según detalló, en ese organismo desempeñó múltiples funciones hasta que se cayó de un caballo y el cuchillo que portaba le atravesó un muslo. Aunque fue operado en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos, a Mejeiras, la cirugía no resultó eficaz. De acuerdo con el entrevistado, el accidente fue sometido a peritaje médico, pero las autoridades pertinentes en aquel momento se negaron a jubilarlo, alegando que era demasiado joven. En su lugar, lo clasificaron como acto con limitaciones y lo ubicaron como portero en el Hospital de Bahía Onda. Sin embargo, poco después tuvo que dejar el empleo debido a que la pierna afectada se linchaba y le dolía demasiado. López Márquez asegura que llegó incluso a presentarse en el Consejo de Estado, donde mediante una carta le asignaron una jubilación y le prometieron fabricarle una casa. Según denunció, los funcionarios de Pinar del Río no cumplieron lo estipulado en el documento, sino que le dieron una ayuda por la seguridad social.